de quien son hijos, nuestros hijos ese es el tema que hemos estado analizando en estos días y vamos a aprender de él, a ver, vamos a seguir aprendiendo de él pero para eso quiero invitarles para que tomemos un texto bíblico de base y vamos a leer el Salmo 128 Salmo 128 dice la palabra del Señor bienaventurado todo aquel que teme a Jehová que anda en sus caminos cuando comieres el trabajo de tus manos bienaventurado serás y te irá bien, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos gloria al Señor gloria al Señor siéntese gritando gloria a Dios vamos entonces hablar en esta hora con la ayuda de nuestro Dios los pasos que debemos nosotros tomar como padres en la crianza de nuestros hijos el primer paso es que Dios debe darnos a nosotros discernimiento primer punto discernimiento que significa la palabra discernimiento que es discernir que creen ustedes que es discernir vamos a ver que conocimiento tienen de esa palabra que es discernir no sabe usted discernir yo creo es que es predicar la palabra predicar quien más puede opinar saber explicar saber explicar bueno discernir es igual a examinar examinar es igual es decir en otras palabras es como cuando usted le le venden un celular un ejemplo voy a poner un ejemplo para que me entiendan a usted le venden un celular y que hace usted usted no empieza a hacer papeles así está bonito de una lo compró y ni siquiera lo ha aprendido no usted lo que empieza es a examinar a ver que tal es a ver que tiene cierto que si a ver que tiene y el que le gusta los celulares de alta gama empiezan a ver ensayemos a ver la cámara como está a ver que tal cámara tiene a ver si sirve para música a ver si sirve para radio vamos a ver si tiene calculadora vamos a ver que componentes tiene y cuando uno lo ve y le gusta y le agrada que dice ya lo examiné y lo compro en cuanto a la crianza de nuestros hijos para que nos sirve a nosotros el discernimiento el discernimiento nosotros como padres debemos discernir y tener discernimiento en la crianza de nuestros hijos es para que podamos guiarlos por el mejor camino posible y podamos tratarlos como debe ser ayer hablábamos con mi esposa me puse un poco melancólico hermanos recordando lo que mi padre hizo conmigo me puse melancólico de saber que el padre que yo tuve nunca se comportó como un papá de que viviendo cerca y iba a trabajar muy cerca de nosotros y nunca iba a visitarnos con decirle que el trabajaba como de aquí al ortigo hermano y nosotros viviendo en la y eso era la misma vereda hermano y sabiendo que estábamos ahí que tenía tres hijos no iba ni siquiera a visitarnos hermano recuerdo hermanos que una vez y esto lo digo y lo cuento con tristeza y con dolor para que usted nunca vaya a hacer eso con sus hijos para que usted sea responsable con sus hijos incluso si usted tuvo hijos fuera del matrimonio antes de casarse y los tiene regados hermano cumpla su deber como padre porque los hijos no tienen la culpa hermanos de los desliz que usted haya hecho de los errores que haya cometido ellos no tienen la culpa y usted debe portarse como un papá hermano para que más adelante ellos no tengan que decir el papá que yo tenía no sirvió para nada porque quiero decirle hermano cualquier persona puede engendrar un hijo cualquiera hasta un loco puede engendrar hijos y perdónenme la expresión pero es la realidad hermano engendrar eso es lo más fácil que hay hasta rico que es pero después de usted engendrar un hijo tiene que portarse como un papá hermano si señor porque herencia de Jehová son los hijos no importa como hayan nacido hermano pero son herencia de Jehová y hay una responsabilidad grande y recuerdo que el padre de nosotros biológico una vez fue a visitarnos fue a visitarnos en una ocasión y llegó y mi hijo les traje unos regalitos y nosotros esperando a ver que regalos nos llevaba y nos llevó una rume puras fotos viejas como el fotógrafo unas fotos que nadie las fue a reclamar por ahí unas doscientas fotos eso era una rume foto y que tenga para que jueguen con eso como la vio usted hermano eso fue los únicos juguetes que nos regaló unas fotos viejas hermano y juegue que juegue que esos son juguetes que les traje puras fotos de gente que uno ni conocía nunca preocupó por nosotros cuando teníamos nueve años mi mamá nos mandó para vía o hermano nos mandó dijo vayan los tres y le piden eso fue para un diciembre y le piden aunque diamuda ropa a ver si al menos esta vez les da algo porque nunca nos había dado nada fuimos a ese lugar y la patrona donde él trabajaba lo cogió a cantalete y le dijo sinvergüenza con tres hijos y ni siquiera respondes ni le das nada y darle pena eso le pegó un regaño que nos dio a cada uno un pantalón y una camisa en ese tiempo nunca más nos dio a nada nunca nos llegó a dar nada y eso es triste hermano cuando uno llegaba a la escuela no llegaba a la escuela y llegaban las fechas especiales días de padre nosotros no teníamos a quien darle hermano y eso es duro no quedarse sin un papá hermano es duro no levantarse sin un papá eso es bastante difícil pero le doy las gracias a Dios hermano porque a pesar de todo eso y hasta nos regaló cuando tenía dos años gracias a Dios la Biblia dice aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo Jehová me recogerá y Dios ha sido nuestro padre celestial bendito el Señor ahora que crecimos lo distinguí hace unos seis años ahora si nos llama y nos dice hijos ahora si nos dice hijos cuando ya estamos grandes ahora si hijo como está como está enfermo y viejo sin vergüenza hermano y llama para que uno le ayude y le regale la Biblia dice que lo que el hombre siembra eso segará lo que usted siembra con sus hijos eso mismo cosecha dígame si no es así hermano hay una anécdota de un padre que va a buscar a su hijo no sé si la han escuchado se siente solo se siente triste y va y dice le dice a su hijo que lo deje vivir con él y el hijo le dice no no hay donde como hago para sacar a mis hijos del cuarto y le dice o usted verá si duerme en el patio en el patio le puedo acomodar para que duerme en el patio y el papá le dice pues bueno en el patio y manda a su hijo mayor y al hijo mayor le dice ve tráele una cobija a tu abuelo y el muchacho fue y la partió en dos y cuando el papá ¿qué pasó? ¿qué estás haciendo? dice no papá estoy partiendo la cobija para cuando tú seas viejo duermas en el patio y cojas la mitad de la cobija mi abuelo porque es que hermano lo que usted siembra eso cosecha usted sea buen padre cumpla hermano como debe ser como la palabra del señor nos enseña como el señor quiere que seamos buenos padres y verá que sus hijos se portarán bien bien con usted también usted cree hermano que a mi me dice mi mamá y me dice el padre biológico que les ayude con cualquier cosa a quien cree que yo le ayudo a mi mamá que ha estado conmigo y que ha luchado por mi que me crió y que me dio principios valores y me enseñó el camino del señor o al papá biológico que nunca merecí nada que ni nos visitó yo tendría que ser muy desagradecido con mi mamá para escoger ayudar al que no se lo merece cierto que si porque porque lo que uno siembra cosecha mi mamá por ejemplo en este tiempo ya está ¿cuántos la conocieron cuando vino? ya está avanzada en edad ya tiene 49 años 49 años tiene mi mamá ya viejita está mi mamá no tiene 49 años ya no trabaja tenía una tienda y la tenía esclavizada la vendió otros dijeron bueno mamá y descanse ya y quedamos de entre todos los hijos a ayudarles mensualmente para que ella descanse yo me senté con mi esposa y le dije mi hija yo le voy a ayudar a mi mamá mensualmente le voy a dar una cuota entre todos le vamos a ayudar para que ella viva y le conté la historia y mi esposa ¿sabe qué dijo? mi esposa dijo mi hijo ella se lo merece hermano y es que es así cuando usted se porta como buen padre como buena madre usted tiene la esperanza de llegar a viejo y que sus hijos le ayuden sin pereza que le ayuden sin pereza ¿por qué? porque usted ha sembrado hermano pero cuando usted hermano se ha portado como como un cualquiera como si no fuera nada y trata a sus hijos a las patadas yo le digo hermano no espere nada de ellos porque eso fue lo que sembró hay papás hermano que ni siquiera ni siquiera le dar un cariñito a sus hijos hermano ni siquiera abrazan a sus hijos ni le dicen mi hijo yo te amo te quiero gracias por por ser mi hijo vea yo a mi hija la abrazo le di gracias a Dios por ella y yo le digo a mi esposa gracias a Dios que el Señor nos dio esta niña porque si no como sería nuestro hogar porque es que hermano un hogar sin hijos eso es muy triste hermano eso es muy triste yo recuerdo que cuando estábamos en en la primera obra hermano yo cuando tenía que salir a las reuniones mi esposa quedaba aburridísima cuando estábamos en la vega yo tenía que salir a veces a predicar y esa mujer era un solo lloro es un solo aburrida sola en esa casa y eso me llamaba era para llorar y yo en otro lugar predicando y eso hasta yo me ponía a llorar por allá hermano sin saber que hacer pero cuando ya nace nuestra niña es una compañía también para ella claro es una compañía y ella ya se quedaba con la niña y se sentía más tranquila más segura ahora está creciendo la niña gracias a Dios tiene siete años y ya conversan juegan y es otra persona y está acompañada y es una bendición hermano los hijos es una bendición es una bendición los hijos herencia de Jehová son los hijos entonces hermano nosotros debemos examinar discernir cómo comportarnos con ellos y lo mejor es que debemos aprender hermano del mejor manual de instrucción que es la palabra de Dios ahí nos enseña la Biblia cómo ser buenos padres padres no seáis ásperos con ellos cierto que sí no provoquéis a ir a vuestros hijos eso lo dice la palabra del Señor padres provean para sus hijos provean para los suyos y el que no provee para los suyos ha negado la fe y viene a ser peor que un incrédulo eso es lo que dice la palabra del Señor segundo punto hermano mire que nosotros como padres debemos también el segundo punto es abstenerse abstenernos de que voy a explicarle ve hermanos cuando hay ocasiones que nuestros hijos nos piden cosas y tienen deseos y ellos quieren algo pero cuando nosotros discernimos no les conviene y uno como padre debe mantenerse y abstenerse aunque ellos lloren no mi hijo el Señor me mostró no sé si lo he contado un sueño cuando antes de tener la niña antes de casarme Dios me mostró que me iba a dar primero una niña y después me iba a dar un niño y me mostró que Dana Isabela ya estaba grande tenía como unos 17 años y me mostró que ella se había enamorado de un novio inconverso y llorando una vez en el sueño fue y me dijo papá es que yo lo quiero yo lo amo usted por qué no me va a tener un noviazgo con él si yo lo quiero usted por qué es así yo le dije bueno pues y yo abcedí en el sueño y el Señor me muestra en el sueño que ella no solo se ennovio con él sino que se voló con él y en el mismo sueño soñé que un año después ella volvía demacrada golpeada y metida en el vicio en la drogadicción en el sueño y yo lloraba viendo a mi hija así y sabe que me decía Ana Isabela me decía papá si usted se hubiera portado como un papá si usted me hubiera dicho no no se meta con ese hombre y por encima de mi cadáver y no y no y si no me toca corregirla yo hubiera hecho caso porque usted era mi papá pero como usted fue flojo me dijo y me dejó por usted y me dijo por su culpa es que yo estoy viviendo la vida que estoy viviendo y estoy metido en la droga es por su culpa y yo hermano me levanté como le digo todavía no era casado y Dios me mostró todo eso y me desperté hermano llorando usted no se imagina hermano yo como lloraba viendo una situación de esas y el señor me mostró eso que nosotros como padres no debemos darle todo lo que ellos pidan no señor a ellos hay que darle los que le conviene los que no le convienen puede llorar pueden patalear y pueden hacer lo que sea pero no porque nosotros como padres debemos plantarnos en la brecha hermano ah que a mi me gusta julanito que déjeme la amistad que yo soy amigo julano no si es mala influencia no señor y no sea junto le doy garrote hermano si hermano porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres las malas amistades vuelven malos a nuestros hijos y hay padres que no creen eso la biblia lo dice el que se junta con sabios sabios será pero el que se junta con necios será quebrantado si usted no quiere que su hijo sea quebrantado no lo deje juntarse con malas influencias no lo deje juntarse con amigos que no convienen amigos que no convienen hermano no señor somos hijos de Dios y usted mire hermano hoy en día muchachos niños de 9 10 años y metidos en las drogas ya niños pequeñitos y ya convertidos en ladrones hermano en ladrones las malas amistades debemos nosotros cerrarle cerrarle la puerta hermano a esas malas amistades que nuestros hijos a veces consiguen en el colegio a veces consiguen malas amistades inclusive en el mismo barrio donde vivimos bueno gracias a Dios por acá no es tan no hay gente tan tan perversa gracias a Dios por eso pero quiero decirle hermano que debemos tener mucho cuidado porque nosotros como padres yo siempre les he dicho les he recalcado el padre de familia es el pastor del hogar y el pastor ve venir el lobo y los espanta ¿cierto que sí? hay tan bonitos como está el lobo cerquita de la oveja hay la quiere acariciar no señor la quieres comer la quieres devorar y a veces y a veces nuestros hijos en muchas ocasiones salen de la escuela y ay papá tengo que ir a hacer una tarea en tal parte ¿cierto que sí? una tarea en tal parte mucho cuidado hermano estamos viviendo tiempos abra el ojo tiempos en que hasta el vecino que usted menos cree es un violador inclusive a veces hasta los mismos familiares hermano que tener cuidado hermano y a veces hermano como no tenemos discernimiento y no analizamos quien llega hay quienes cometen el error que les llegó una visita y ah no pues acuéstese en la cama con el niño o con la niña no como no hay más yo quiero decirle hermanos si llegó una visita puede ser su familiar hermano si usted no tiene otra cama más donde dormir y no darle al niño vea si le toca amontonarse con sus hijos amontonese si le toca poner costales o otro colchón al lado suyo pero duerma con sus hijos si hay visitas no los deje dormir con otros por allá hermano vea yo no sé si ustedes han distinguido han visto hay un cantante que se llama es un cantante de rock y le cuento que ese hombre fue criado en una familia cristiana ahorita me acuerdo del nombre fue criado en una familia cristiana y a él lo violó un tío lo violó un tío así mismo en las condiciones que yo le cuento llegó a visitar y lo violó y eso se le quedó a él en la mente y le formó un trauma psicológico trauma psicológico y le contó eso a los papás y los papás no le creyeron ah mentiroso usted viene a calumniar a su tío pobrecito y no le creyeron hay papás que no le creen a sus hijos por eso enseñarle a sus hijos a decir la verdad yo le enseño a mi hija diga la verdad y vacile así diciendo la verdad me toca corregirla por algo que no hizo no importa pero diga la verdad porque cuando se enseñan a decir mentira uno ya no le cree cuando es la verdad enseñenle a sus hijos a decir la verdad investigue lo que le está diciendo para que usted compruebe si habla verdad o no y si no es verdad debe corregirlo ¿sabe cómo se corrigen los hijos? con paciencia y con látigo hermano de esa manera aprenderán que las cosas malas no se deben hacer y entonces ¿qué sucedió? los papás no le creyeron y él se levantó con un odio él se levantó con un odio con un odio con un odio y resulta de que ese odio ese odio lo hizo cada día alejarse más y más de Dios y se metió a un grupo de rock música metálica Marilyn Manson me acordé así Marilyn Manson ¿por qué se llama Marilyn Manson? mire nomás es el nombre artístico de él no es el nombre propio Marilyn es nombre de mujer de Marilyn Monroe a él le encantaba cómo actuó esa mujer por eso le puso nombre de mujer Marilyn y Monroe Marilyn Manson fue el apellido de un asesino en serie en los Estados Unidos y él admiraba ese asesino y por eso se puso el nombre artístico Marilyn Manson por ese asesino en serie y fue tanto así hermano que ese hombre creció y se volvió satánico y ahorita es un sacerdote satánico de la iglesia satánica hermano y todo empezó ¿por qué? porque sus padres no tuvieron discernimiento tuvieron discernimiento no tuvieron sabiduría y lo pusieron a dormir con el que iba a destruir la vida de su hijo ahora ¿quién es ese hombre? usted lo mira hermano vea se sacó un ojo teniendo lo bueno y sano se sacó un ojo y se puso una bola de vidrio ahí y el ojo de él se lo puso en un anillo el ojo de él se cortó los pies y se puso patas de cabra hermano porque el diablo representaba una cabra y el diablo yo quiero parecerme más al diablo y usted lo viera ese hombre nomás de verlo da miedo y es una cosa terrible y un poco de cosas más que ha hecho que no se las digo porque señor bendito se escandalizarían ustedes pero todo eso hermano y a veces decimos no ese hombre mire como se volvió pero muchas veces culpa de los mismos padres porque no hubo un padre que se paró a enseñarle principios a guiarlo por el camino que debe ser hermano el tercer punto es optar por la cultura del reino y ayudar a desarrollarla como así repito optar por la cultura del reino reino de dios y ayudar a desarrollarla como así que significa eso significa que nuestros hijos deben aprender que ellos son hijos de dios y cuando usted venga al culto traiga si a su hijo no lo deje en la casa hermano no lo deje vea hermano yo quiero decirle aprendamos aquí lastimosamente yo he visto algunos padres he visto algunos padres que vienen al culto y a sus hijos lo dejan en la casa viven lejos si yo se que viven lejos pero hermano los hijos debemos hermano traerlos a la iglesia debemos debemos traerlos al menos mientras están pequeños que se dejan manejar que se dejan mandar hay que traerlos y empezarles a irle dando esa cultura que ellos también son hijos de dios que ellos también deben de venir a la iglesia ya llegará un día en que ellos no van a querer venir y usted aunque les dé el látigo no vendrán entonces ya hay que dejarlos pero hermano cuando llegue ese momento que usted no se vaya a parar y decir un día ay si yo los hubiera llevado a la iglesia no estaría viviendo esta vida que usted no tenga que decir eso que usted más bien tenga que decir eso bueno yo mientras pude los guie por el camino del señor si ellos ya no quisieron fue porque no quisieron pero usted levantar su frente en alto y decir yo les enseñé el camino les enseñé la cultura del reino de los cielos ya si ellos no la obedecieron fue porque no quisieron pero yo como padre estoy libre de la sangre de mi hijo vea hermano a mi me perdonen mi hermana voy a ponerla como ejemplo hermana Zenobia hace días estábamos en un ayuno el retiro espiritual que hicimos arriba de la hermana Inabé y estábamos cantando ahí orando y orando por las peticiones y orando por varios hermanos que tenían peticiones cada uno y nos arrodillamos hermanos se lo digo yo veía la niña de la hermana yo la veía ahí orando con ese fervor y eso que ay hermano yo quedé aterrado ¿cuántos la vieron? yo veía esa niña orando ahí y hermano yo decía señor bendito mire lo que es enseñarle a los hijos las cosas de Dios mientras que hay otros niños que usted los ve pequeñitos y la primer palabra es que dicen es hijo no sé cuántas ¿se han escuchado? y los papás ¡ay! ya sabía hablar y contentos celebrándole unas vulgaridades que dicen y como los papás ven que ellos se ríen entonces que están incentivando a que diga más diga más sea grosero sea vulgar y hay niños que da pena sacarlos a la calle porque son groserísimos hermano gracias a Dios eso no se ve aquí en la iglesia pero nuestros hijos deben hablar también el lenguaje que nosotros hablamos hermano porque ellos se crían en nosotros gloria al nombre del Señor mire hermano nosotros nos enseñamos tanto a las cosas de Dios yo creo que a usted también le pasa lo que me pasa a mí que a veces uno va inclusive a una reunión por ahí de la junta de lo que sea invitan a reunión y alguien habla algo que es bueno y uno y uno le dan ganas de decir amén le pasa o no le pasa y hasta dice uno amén y se acuerda que no está en el culto sino en una reunión y le da a uno como ay verdad que esto no es un culto y cuando le toca a uno salir a hablar uno está tan enseñado a hablar el lenguaje hermano del evangelio que uno quiere saludar como aquí le saluda a todos en el nombre y uno se acuerda verdad que esta no es cierto que si porque nos pasa hermano porque nosotros aunque somos de la tierra pero somos ciudadanos del cielo tenemos una cultura celestial una cultura diferente un dialecto diferente gloria al señor y nuestros hijos deben también aprender esa cultura amén la cultura del reino de los cielos ayudar nosotros debemos ayudar a desarrollarla es más yo quiero decirle hermano nosotros aunque estamos en esta tierra vivimos en esta tierra pero quiero decirle hermano no somos de esta tierra nuestra ciudadanía dijo el apóstol es en el reino de los cielos gloria al señor y nuestros hijos deben saber que también son de allá que ellos no son de acá que ellos también son del reino de los cielos pero hemos enseñarles gloria al señor a caminar andar bendito el nombre de jesucristo mire que cada nación cada región tiene su forma de hablar tiene su dialecto tienen sus costumbres si usted va por ejemplo los israelitas para los israelitas el año nuevo no es 31 de diciembre como nosotros ellos celebran el año nuevo en otra fecha muy distinta creo que es en abril o mayo o por allá recibe el año nuevo los celtas reciben el año nuevo el 31 de diciembre de octubre hay culturas muy diferentes a las nuestras dialectos muy diferentes por ejemplo usted va inclusive aún en nuestro país encuentra dialectos y palabras extrañas que usted no entiende cierto y no entiende pero porque esa es su forma de hablar así mismo hermano nosotros debemos tener una identidad propia gloria a dios nosotros no debemos practicar lo que el mundo practica no hermanos porque esa no es nuestra cultura esa no es nuestra ciudadanía no que a veces venimos con una creencia y creemos y queremos seguir actuando de la misma manera no hermano nosotros no somos de allá ya no somos del mundo estábamos vivimos fuimos del mundo pero dios nos sacó ahora somos hijos de dios y como hijos de dios debemos hablar como hijos de dios hermanos yo he escuchado lastimosamente hermanos hablando palabras que no deben hablar hablando palabras groseras palabras oeses y a veces yo quiero decirle aunque usted no lo crea nos escucha nuestros hijos y usted cuando dice palabras malas alguien dijo una ocasión él dijo una palabra y se me salió y un hermano le dijo pues si se le salió es porque está lleno de eso porque de la abundancia del corazón habla la boca hermano palabras hermano que nosotros ya no debemos pronunciar yo he escuchado que aquí dicen muchas palabras ay es que Julano está jodiendo no me joda no esa palabra es grosera yo la nombro acá para que la identifiquen y no la vuelvan a decir hermano o la decíamos en el mundo acá no acá no esa palabra ya no debe estar en el vocabulario del cristiano la biblia dice hablando ahora de nosotros hablando es con salmos palabras que edifiquen hermano otra cosa que he visto acá hermano dejemos eso que muchas veces recordamos tanto lo que éramos atrás y como que no hablamos sino de lo que éramos ah que yo tenía mujeres que yo era no hermano quedo atrás ese viejo hombre quedo sepultado ay que yo era mujer y un hermano lo llamaron a testificar hermano eso fue en Puerto Tejada hermano yo le testifico que yo era muy mujeriego jornicario y mujer que se me aparecía yo me la migaba yo me la migaba mujer que a mi me gustaba yo me la migaba y pues más la hermana rosa que está allá yo me la migué Julana yo me la migué y se levantó una líder hermano no diga eso eso fue en el mundo usted no diga nada que usted caiga y me la migo esas son cosas que la Biblia dice fornicación adulterio entre nosotros ya ni se nombre eso hermano eso ya ni se nombre eso quedo sepultado la Biblia dice esas son cosas que ya nos avergüenza hablar de eso lo que era amén a no ser que alguien lo llame a dar un testimonio pero entonces debe saber también hablar hermano las cosas que va a testificar no se pongan eso que Julana aquí conmigo Julana Sultana no hermano eso ya no le interesa a nadie le están diciendo usted era pecador pero Cristo lo rescato testifique eso pero entonces mire todo eso y nos escuchan nuestros hijos y aprenden de eso hermano porque lo que yo hago como padre ellos lo van a mirar es así o no es así ellos están pendientes de nosotros a ver que hacemos hermano debemos desarrollar en ellos esa cultura celestial hermano y que más punto número cuatro persistir que es persistir persistir es insistir hermano nuestros hijos están pequeños y ellos no quieren orar no les gusta orar a ellos no les gusta eso pero nosotros debemos insistirle así sean dos tres minuticos que oren y que aprendan a orar a Dios cuántos le enseñan eso a sus hijos eso hermano yo los felicito los que lo hacen y los que no lo hacen les invito para que lo hagan que cuando ellos van creciendo ya saben orar amén haga eso hermano mire no sé si usted ha analizado nosotros con Isabela antes del culto cinco minutos antes de que envíe el culto la llamamos a orar ella no va a orar una hora con nosotros no lo van a hacer que nosotros debemos saber eso pero antecito ellos deben también aprender que antes del culto hay que orar y hay niños que vienen acá ya grandes y usted nunca los ve arrodillados orando y están a cargo de hermanos de la iglesia y como que nunca les dicen arrodíllese mi hijo ore antes o como que no saben o no les han enseñado pero nosotros debemos insistir en que ellos aprendan las cosas de arriba debemos insistirles ve hermano cuando usted insiste hay un dicho que muy popular dice que que el que persevera alcanza cierto conocí un muchacho que era feo con F mayúscula feo 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 imagínese alguien bien feo imagínese él era más feo todavía el que se imaginó era bien feo y le gustaba una muchacha bonita y cada que le hablaba ella le decía que no y no ella no le decía que era feo por decencia pero cuando después que habla con las amigas ella es no ese hombre tan feo no mejor dicho y el hombre insista y el hombre insista y el hombre insista y el hombre tanto insistió que se quedó con la muchacha insiste y le llevaba regalos y se quedó con el feo y de tanto insistir y le decía cosas bonitas y le llevaba detalles que la muchacha empezó a verlo como más agraciado ya la muchacha empezó a verlo con otros ojos para que vea ya lo vio ve este no es tan feo como creía y no se sabía ni vestir y empezó la muchacha a decir no este si yo le enseño a combinar se va a ver mejor y se casó para que vea porque insistió y se quedó aunque parecía la bella y la bestia pero persistió y la biblia nos habla de una mujer que persistió que perseveró y todos los días iba el juez cierto juez injusto que no temía a nadie hermano no creía hasta ateo no le creía ni a Dios pero era tanta la insistencia que el hombre dijo le voy a hacer justicia hermano así mismo usted insístale a su hijo insístale ore vamos al culto y persista a enseñarle las cosas de arriba y verá que en un momento que usted ni siquiera lo pienso él ya de la costumbre va a aprender mire es más nosotros somos tan nosotros somos tan o sea somos tan especiales la creación que Dios ha hecho es tan especial que quiero decirle nosotros nos acostumbramos a todo para que sepan cuántos se afeitan por ejemplo cuántos se afeitan ustedes se afeitan los que le crece barba bueno los lampiños no se afeitan los que le crece barba analice usted que nosotros somos una sola costumbre siempre usted inicia a afeitarse por el mismo lado ¿ha analizado eso? yo siempre empiezo por aquí por esta patilla y he tratado de empezar por otro y no me siento bien porque no estoy acostumbrado y quiero hacerme no y no me siento bien y tengo que empezar por el mismo lado ¿cuántos se cepillan? ah eso sí muy bien muy bien no vamos a hacer como los dragones que tiran fuego por la boca ¿ha visto la propaganda que un dragón saca esa llamada de fuego y hay un pajarito y ya queda es cocinado si no cepillémonos y analice usted hermano que siempre que usted se va a cepillar también empieza por el mismo lado ¿se ha notado o no? siempre empezamos por el mismo lado si usted la cama la tiene en un sitio siempre se baja por el mismo lado cuando usted se baña siempre es una sola rutina se remoja hay quienes enseñan a mojarse los pies primero y empieza chachay chachay y siempre y se acostumbran de esa manera y hay unos que se mojan primero yo no yo meto todo en la cabeza yo soy poder en Jesús y una vez desde la corona empiece a bajar agua hay que acabar con el frío yo no me pongo que me mojar una uña primero y después no yo me una eso es el mal paso a darle prisa yo voy así igual inclusive hasta para uno vestirse uno empieza por el mismo lado y es un orden que uno lleva porque por la costumbre acostumbre a su hijo a orar y verá que aprenderá a orar y cuando llegue la hora de la oración hasta él le va a acordar a usted que llegó la hora de la oración vea mi hija nos acuerda nosotros muchas veces el altar familiar papi el altar familiar ay verdad tocase el altar familiar y ella nos acuerda a nosotros nos recuerda el altar familiar porque porque nos acostumbramos y le acostumbramos a ella las cosas de Dios amén y ella se levanta y más o menos a medio día ella nos pregunta papá hoy hay culto cuando hay si mi hija hoy hay culto ah bueno entonces ella ya sabe que hay culto y ya sabe que tiene que parar para el culto gloria al señor hermano hay necesidad ellos tienen necesidades y nosotros debemos suplirle la necesidad a nuestros hijos una de las necesidades de nuestros hijos es el ejemplo vea hermano nosotros debemos saber que ellos están mirándonos continuamente a nosotros para copiar lo que nosotros hacemos es por eso tan importante que nosotros podamos darle a ellos un buen ejemplo también ellos necesitan aprender el respeto por la autoridad vea hermano si usted le enseña a respetar a las autoridades a sus hijos así mismo van a crecer ellos ustedes ustedes le enseñan a respetar al pastor y sabe como le enseñamos a nuestros hijos a respetar al pastor no hablando mal del pastor empezando por ahí hay quienes se ponen en la casa a hablar mal de los pastores hermano se acuerda el ejemplo que le daba yo del niño que los papás hablaban que el diablo era negro se acuerdan esos son malas enseñanzas y decían no que el diablo es negro que todo lo negro es malo y entonces llegó a la iglesia un pastor negrito y entonces el hijo le corría y el pastor le dijo que paso porque corre mi hijo no es que lo que pasa es que usted es el diablo y por qué como así que yo oye el diablo no porque mi mamá dice que el diablo es negro y como usted es negro está el diablo no señor tú imagines como aprendieron ellos eso porque lo escucharon de sus papás escucharon de sus papás y usted hermano hermano no hable mal de ninguno en la iglesia la biblia dice que es mejor la buena fama que el ungüento si usted ve un error en algún hermano guárdese eso y llore más bien por él no se ponga rajar del hermano por qué porque eso va a dar mala fama en los hijos y voy a decirle eso se le mete a los hijos ah que Julano me hizo esto y usted lo habla en la casa y sus hijos empiezan a cogerle bronca el que le hizo mal a usted claro como ellos quieren a sus papás ah que el pastor es esto no que el pastor lo otro y empiezan a cogerle rabia al evangelio y después usted mismo por hablar mal de las cosas de aquí de la iglesia empieza a crear en su hijo una conciencia de no querer venir a la iglesia debemos cuidarnos de lo que hablamos amén cuidar nuestra lengua a veces nos baila la lengua por hablar a usted no le pasa que le hace mejor dicho vueltica a la lengua yo estoy que me hablo esto con Julano de tal estoy que voy a chismosear si hermano y hay quienes se reúnen en casa y yo mejor dicho estoy es que la suelto mira lo que hizo Julano lo que dijo el pastor esto lo otro y pensamos que estamos haciendo bien y no es así no es así a mi me han venido por ejemplo a decir personas que han hablado mal de nosotros mal de nosotros para que sepan que el pastor es un ladrón o han dicho de mi que yo soy un ladrón yo no sé que les he robado que el pastor vea ya consiguió una moto de yo no sé cuantos millones pero como hay gente lenguilarga empiezan a hablar lo que no es y empiezan a dañar la fama gracias a Dios los que han dicho eso no se asusten no han sido ustedes gente de afuera gente de afuera gente envidiosa que ven cuando usted consigue algo lo del pobre es robado o es malo si que siempre va a haber el que lo calumne el que le dé envidia lo que usted tiene y que hable mal de usted y que lo que usted está consiguiendo quien sabe en que estará metido pero hermano yo quiero decirle a pesar de que la gente hable nosotros cerremos nuestra boca déjelos que el señor les dará su recompensa a cada uno así es yo no soy de los que me pongo a pelear con nadie hermano y si quiero decirle algo yo tengo algo para mi es una virtud para otros es un defecto y es que yo cuando tengo alguien que decir contra otro yo se lo digo de frente yo lo frenteo así me estén temblando los pies hermano así me estoy orinando a poquito pero se lo digo de frente vea a mi no me gusta esto y esto usted de vera pero yo se lo digo igual yo quiero que usted aprenda en eso hermano si usted no le gusta algo de mi o algo está sucediendo o algo yo no estoy haciendo lo que a usted le gusta dígamelo que yo no la voy a poner en disciplina yo no lo voy a poner en disciplina yo no lo voy a sacar de la iglesia porque todos tenemos derecho a opinar y si nosotros tenemos algo que decir es porque hay algo que no me gusta y están desacuerdos y es mejor organizarlo pero a veces nos ponemos a hablar a espaldas y eso si es malo eso si es feo cuando usted habla por detrás y peor cuando sus hijos lo están escuchando tenemos que tener o sus hijos o cuando los inconversos están hablando mucho cuidado hermano hay cosas que se manejan acá en la iglesia y perdónenme la presión que a los inconversos no les importa para nada que es de acá es de nosotros y como se dice hermano la ropa sucia se lava en casa hermano se lava en la casa usted tenía algo que decir dígalo acá en la casa no salga afuera a hablarlo no hermano tenemos que aprender las cosas buenas no las cosas malas tenemos que cada día mejorar porque somos ciudadanos del cielo no de la tierra la gente de la tierra forma su bochinche forman esto y lo otro y una cantidad de cosas y hay gente que está en la cárcel por bochinches si o no y hasta muertos por cuentos que no son Dios nos guarda hermano y que seamos cada día mejores padres mejores hijos que seamos ejemplo eso es lo que Dios quiere de nosotros vamos a estar de pie hermanos se nos acabó el tiempo démosle gracias a Dios por su palabra Señor Jesús te damos gracias gracias Cristo amado porque tu palabra ha sido predicada una vez más gracias te damos Señor porque eres bueno y para siempre es tu misericordia Señor para con nosotros gracias soberano Rey de Reyes y Señor de Señores ayúdanos Señor a ponerla por obra Señor y que cada día tu palabra nos edifique y que este alimento no nos haga daño Señor sino que sea de bendición para nosotros para nuestra vida espiritual en el nombre de Jesús de Nazaret amén y amén 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 Gracias.